La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios, hoy como todos los viernes, con el Radar Laboral. Con este espacio tan importante para todos aquellos que nos escuchan, que por supuesto defienden, luchan por cada una de estas reivindicaciones, logros dentro del área laboral. Y en el estudio nos acompaña el señor Reinaldo Herrera, quien es miembro de Mosbase, como todos los viernes, Igor Lira y Pablo Zambrano. Cuando cerrábamos el corte anterior, estábamos un poco conversando acerca de este movimiento sindical de base, y que es muy importante porque muchas veces, y era el comentario que nos hacía el señor Ramón Espino y que también comentaba un poco Reinaldo, acerca de que a veces las bases son como ignoradas, obviadas. En este momento ustedes están realzando esos movimientos, esas bases. Cuéntenos ustedes, Pablo, Igor, que nos acompañan todos los viernes acerca de este movimiento Mosbase. Bueno, Evelin, verdaderamente que Mosbase se ha convertido en esa plataforma de encuentro de todas las bases de los trabajadores, verdaderamente. Y eso que conversábamos ahorita, y lo decía muy bien Reinaldo, y lo decía Ramón, y lo decía Damián Prack, Emilio fue uno de los hombres que le puso mucha fortaleza a esa construcción de esa plataforma, y en este momento esa plataforma ha venido avanzando mucho. Ha venido avanzando tanto que lo decía Reinaldo, pues. Va a haber un evento el próximo viernes en Guayana, donde son distintas las corrientes que están allí, o sea, que es realmente lo que buscan los trabajadores. Los trabajadores no están buscando militar en un partido político, no están buscando militar en un grupo, no, no. Andan buscando es simplemente que se les reconozcan sus reivindicaciones, que se les reconozcan sus derechos, y esta plataforma de encuentro ha ayudado mucho a todos esos sindicatos que estaban desvalidos, sindicatos que no tenían una ayuda legal, una ayuda sindical, una ayuda de política laboral, donde ellos pudieran opinar o pudieran verdaderamente enrumbar sus luchas hacia una buena pro. Entonces, yo creo que estamos en eso, y cuando la intervención anterior, yo decía lo de el amigo Emilio, es que, ¿verdad? En muchísimas discusiones que dimos con la cuestión de Mofface, él hablaba del gran problema que tenemos los trabajadores en las producciones de las empresas, donde no nos dedicamos a eso, solamente vemos lo reivindicativo, y él muy claramente ponía por delante que para que nos pudieran dar algo a nosotros, tenía que ser una empresa productiva, porque si no, nos estábamos convirtiendo en lo que hicieron ahorita con todas las empresas de Guayana. Es que justamente Guayana ha sido como un pionero en esa lucha, y bueno, uno de ellos Emilio, en la preocupación no solo por la reivindicación de los empleados, sino también de la productividad que tenga la empresa, ¿no? Bueno, Carbonorca lo dijo él muy bien, o sea, venía, o creo que está en una caída muy grande, sin embargo, en conjunto, pues, la dirección de la empresa con el sindicato y sus trabajadores, han logrado buscar la falla, y una de las grandes fallas, como lo dijo Pablo muy bien, no hay inversión en las empresas del Estado. Emilio lo reclamó muchísimas veces con mucha fuerza, el último miércoles que estuvo aquí en Caracas, en su rueda de prensa, una de las grandes cosas que él dijo allí, es que no había la inversión debida en cada una de esas empresas, para ponerlas a producir al 100%, y bueno, y tú, Reinaldo, más que nadie, nos puedes decir cómo están esas inversiones allí, en esas empresas, y cómo está esa lucha verdadera, para que el Estado cumpla su rol. No, es que lo que Emilio iba a hacer, la cruzada que empezó el miércoles, fue porque, de tanto discutir, porque cómo es posible, estábamos sentados en la mesa y veíamos que, había llegado a las platas, pero la plata se desaparecía de las empresas, 500 millones de dólares, mil millones de dólares y se desaparecía, no había inversión, no había producción. Y David Copperfield, puede decir. Todo peor que eso, no había presos, no había nada, todo normal y eso, imagen positiva y la empresa cayéndose. Imagínate que, eso no es verdad, las dos plantas eléctricas que se compraron en Sidor, y una la mandaron, y que Patachira, y no está, está ahí tirada, en la tierra de Sidor, ahí van de Sidor, y otra está a la mitad, porque los respuestos se perdieron. Entonces, decía, Emilio decía, eso es el magnicidio, porque ya no conocía nada, porque otro compañero decía, hoy lo que pasa es que el gobierno quiere que nosotros, nos quiere ver responsables, los trabajadores, del caimiento de las empresas, y decía, no, no, pues es que es el patrón, decía otro compañero, entonces Emilio se paró con la voz altadera, que a veces hacía en la reunión, y decía, no, es que eso es un magnicidio, compañero, el patrón lo que está haciendo es un magnicidio, yo le decía, es una estafa, pues es lo mismo, quieren acabar con las empresas, y después salir, que ellos son los triunfadores, y ahora, si tú ganas mil bolívares, te voy a pagar un bolívar, porque el patrón gobierno es el héroe, porque también está discutiendo, el rumor que están tirando en Guayana, de la privatización, que se lo quieren entregar a los chinos, ahora, ¿era magnicidio, o magicidio, porque desaparecieron todos los reales? bueno, yo creo que es más magicidio, que magnicidio, porque desaparecen todos, todos los respuestos, una pregunta, los respuestos llegan en un momento, y después se desaparecen en el puerto, Reinaldo, Igor y Pablo, hemos conversado durante la mañana, acerca de, de la lucha, que junto a ustedes, y a otros líderes sindicales, venía dando Emilio Campos, con respecto a todo esto, pues a las reivindicaciones, a la productividad de las empresas, sobre todo de Carbonorca, en algún momento, pudo, o tuvo la oportunidad Emilio, de recibir una respuesta, de tener alguna conversación, con entes del Estado, a propósito de esta lucha, que venía dando, si Emilio, a medida de su lucha, inclusive, este, en un plan, que se hace en Guayana, se le dan 30 días, al gobierno, o a la patronal gobierno, para la discusión, de la contratación colectiva, y es una, una propuesta, que nace de hemos base, y eso movió, con mucha fuerza, a todos los sectores, incluyendo a los sectores, afectos al gobierno, y de ahí, se desarrolló, la discusión, de las distintas, contrataciones colectivas, y precisamente, eso es más base, una de las cosas, porque hemos conversado de eso, y, y, que es lo que hemos buscado, Evelyn, y eso es lo que se lo decimos, a los trabajadores, hay que acabar con el movimiento sindical, burocrático, no puede ser, que un dirigente sindical, esté lejos de su clase, de los iguales, la lucha, el dirigente, con sus trabajadores, como lo hacemos en salud, como lo hacemos, en las empresas básicas, como lo hacemos, en el sector telefónico, en todos los sectores, donde nosotros venimos, haciendo vida, en la alimentación, en este caso polar, en el caso de Juan Crespo, y Johnny Magdaleno, que es el sector de la alimentación, estamos siempre cerca, de los compañeros, y eso es más base, es ese contacto, el encuentro, entre los iguales, entre la clase, para combatir, a los patronos, a los patronos malapaga, como este gobierno, así es, porque esa es la realidad nuestra, y bueno, yo digo que, fue muy lamentable, y evidentemente aquí, hay mucho sentimiento, al recordar, primero, bueno, cada encuentro, cada espacio de lucha, cada espacio de compartir, también con Emilio Campos, y por supuesto, eso mueve, ¿no?, los sentimientos, sin embargo, esto ayuda, o es como un impulso, para Mosbasa, y para todo el movimiento sindical, o para todas las corrientes, dentro del país, bueno, para emprender una lucha, un poco más aguerrida, que lo viene siendo, evidentemente, pero evidentemente, también, y valga la redundancia, hay un sentimiento, que se mueve, y que impulsa, eso, va a pasar, en los movimientos, de base a raíz, de este lamentable accidente, o de la lamentable pérdida, de Emilio Campos, un poco, para ir cerrando, cada uno de ustedes, su planteamiento, con respecto, a esto. Emilio Campos decía, y una cosa, que ese legado, no puede olvidarse, que por eso, que nace el Movase, y él es fundador del Movase, que era, ser portavoz, de todos los sufrimientos, lo que siente, las bases, de los trabajadores, eso es, y eso, cuando decía, cuando decía Pablo, ahorita, de pelear contra ese patrón, ese patrón mala paga, pero también, ese era el portavoz, de todas las gerencias, todo lo que tiene, lo que siente el trabajador, allá abajo en la base, que no tiene, implemente seguridad, que está, casi arriesgando su vida, que están robando la plata, que está chantallado, de una u otra forma, todo eso, era, era un legado, que no se puede dejar de, no se va a acabar, ni morir con, con Emilio Campos, que ese de ahí, es que nace, Movase, ese es lo principal, que tiene que ver, y que tiene que ir más allá, porque ahora nos toca, doble esfuerzo, Movase le toca, doble esfuerzo, porque, el vacío, de ese liderazgo grande, que tenía, que tenía Emilio, y hacer, que supere, ese legado, de Emilio Campos, de Movase, porque Movase, se reúne, este viernes, a nivel nacional, en honor a Emilio Campos, en Guayana, pero, Movase, también tiene que ir, por todos los portones, llevando el legado, y que los trabajadores, se sientan en verdad, porque ahorita, hablando sinceramente, yo soy un trabajador, que tiene la base, los trabajadores, no se sienten, ahorita, desrepresentados, mucha burocracia, sindical, se encargó, de que, fuera, el trabajador, o la dirigencia, sindical, se viera, de una forma negativa, como estar, y eso es lo que hemos hecho, en Guayana, porque cuando nació Movase, el trabajador en Guayana, era, del dirigente sindical, lo hacían ver, como un, malandro, ladrón, becobero, como dicen ellos, embustero, todo lo malo era eso, todo lo que terminan enero, ¿no? Y ahora, nosotros, después que salió Movase, que hicimos los, los, los actos allá, y fuimos a los portones, el, el cambio de la, de una dirigencia sindical, los trabajadores, empezaron otra vez, a creer en una dirigencia sindical, y ese es un gran compromiso, que tiene que hacer, a nivel, a nivel nacional, porque igual que en el petróleo, votan, trabajadores, enjuician, meten presos, no le pagan, y la gente, tranquilita, y callada, no puede ser nada, eso, en eso es que vamos a hacer, y hacia dónde, y hacia, y hacia allá, pero más que todo, es un legado, que no puede, Emilio Campos no está muerto, para ninguno de nosotros, y principalmente, para Movase, eso debe que de él, y no son, como otros, que han, que se han ido, y han dejado diferentes escritos, si dejó varios pensamientos, y entre eso, me decía Pablo ayer, el de las tanquetas, que ante piedra, no, él dijo, que si Alí Primera viviera, estuviera con esos muchachos, en la calle, tirándole piedra, a las tanquetas, imagínate, sí, Pablo, a propósito de esto, antes de despedirnos, esta mañana, tan emotiva, bueno, tu palabra, también esas personas, que nos escuchan, o aquellos amigos, que conocieron a Emilio, y que hoy escuchan, y siguen el radar laboral, en el radar de los barrios, bueno, de Emilio, imagínate, era un, aparte de ser dirigente, sindical, era un hombre preocupado, por el movimiento, por sus amigos, por la situación del país, y, ese sueño de lucha, de lucha, por una mejor Venezuela, por un mejor país, por, por trabajadores, con empresas productivas, y con buenos ingresos, o sea, trabajo decente, como se dice, de él, este, bueno, muchos recuerdos, nosotros, por supuesto, nos dejó un legado, ese legado, lo llevaremos, a las bases, porque nosotros, precisamente, somos dirigentes, de base, de los trabajadores, y, vamos a continuar la lucha, para lograr, que el movimiento sindical, venezolano, se fortalezca, se fortalezca, cada día más, para enfrentar, precisamente, a los patronos, sean precisamente, el Estado, o sean los empresarios, porque, patrono, es patrono, como lo dijo, mi hermano, Ramón Espino, así es, Igor, bueno, tu palabra, para despedir el programa, el día de hoy, bueno, verdad que ya, ya no, sobre Emilio, bueno, todas las cosas, que se puedan decir, sobre ese gran hombre, ese gran trabajador, ese gran pensador, ese gran padre, que también fue padre, y madre, y crió sus hijos, ah bueno, imagínate, o sea, eso nos da, más o menos, quién era ese hombre, la calidad humana, la calidad humana, de ese hombre, y verdaderamente, ya, el decir cosas, Emilio, yo creo que ya no tenemos nada que decir, hay muchísimas cosas, que comenzar a pensar, y seguir, de lo que él dijo, de los ejemplos, que nos dio, yo creo que eso es lo que le queda, a Moos Base, eso es lo que le queda, a esa plataforma de encuentro, verdaderamente, seguir esas ideas, seguir ese compromiso, que nos dejó allí, que es un compromiso muy grande, esa solidaridad, con todos los trabajadores, esa solidaridad, con el pueblo venezolano, porque no era solamente, un dirigente, de los trabajadores, también era un dirigente, del barrio, era un dirigente, de la urbanización, era un hombre, de la calle, era un hombre, que peleaba, por los derechos, de los venezolanos, o sea, por lo tanto, bueno, es difícil, verdaderamente, dentro de todas estas cosas, que se dicen, que a uno, no se le entristezca el corazón, y se le arrugue, pues como, como pueden decir, pero bueno, eso es verdaderamente, ya tenemos, un legado ahí, tenemos una palabra, tenemos un ejemplo, y yo creo que desde Moos Base, vamos a darle mucha fuerza, a esas ideas, y a ese movimiento, para fortalecer, el nombre de Emilio, y el nombre de los trabajadores, venezolanos. Así es, bueno, muchísimas gracias, por supuesto a los tres, por habernos acompañado, y habernos, bueno, relatado, toda, toda esta parte, emocional, luchadora, perdón, de Emilio Campos, también quisiera resaltar, algo que tú decías, ¿no? Y, me mueve también un poquito, los sentimientos, porque, un hombre que crió, a sus hijos, o sea, que salió a luchar, por sus hijos, pero una vez en su trabajo, sale a luchar, por sus compañeros, de trabajo, pero a su vez, también luchó, por muchos trabajadores, no solo de Guayana, sino de Venezuela entera, entonces, ahí tenemos el talante, ahí tenemos, la calidad, de lo que, y siendo padre y madre, exacto, imagínate, paralelamente, así es, ahí tenemos el talante, de lo que, fue Emilio Campos, de lo que sigue siendo, porque eso es lo que va a ir, inspirando, por supuesto, a cada uno, de ustedes, nosotros, nos despedimos, por el día de hoy, agradeciendo, por supuesto, su compañía, nosotros, desde el estudio, quien les acompañó, el día de hoy, Igor Lira, Reinaldo Herrera, Pablo Zambrano, nos acompañó, por supuesto, en nuestro equipo, de producción nacional independiente, la inmensa red, de ciudadanos, que integran, la asociación civil, radar de los barrios, en el control técnico, nos apoyó, nos acompañó hoy, Ignacio Muñoz, en la asistencia de producción, Yelixa, Doniz y Carolina, fue mayor, quien les habla, Evelyn Martínez, esto fue el radar, laboral, en el radar de los barrios, el radar de los barrios, hasta aquí, esta transmisión, de el radar de los barrios, arriba, donde casi nunca, está la policía, donde rara vez, sube el aseo urbano, donde solo, de vez en cuando, llega el agua, allí, sigue encendido, el radar de los barrios, la tribuna, de los que se atrevieron, a construir soluciones, olvidándose, del sectarismo político, porque, todos somos venezolanos, RCR, 750 aéreos,